hey yo mi gente sean bienvenidos a un nuevo video mas como pueden ver en el titulo ya somos 100.000 suscriptores muchas gracias por todo su apoyo de corazón de verdad a todos los que se han suscrito deja un like un comentario una duda positiva o negativa de verdad muchas gracias no sé cómo decirle la verdad pero de verdad de corazón muchas gracias a todos los que me apoyan a todos los que van a mi tiktok a los que me pidan reacciones por directo a los que me pidan reacciones con Instagram pero a pesar de todo a todos a todos los que se suscriban porque sin ellos no hayan llegado a los 10.000 suscriptores hay gente que tal vez ve los videos si pero no se suscriben en donde si no te suscribes no puedo llegar a más suscriptores por igual muchas gracias por ver el video y gracias a todos los de Perú, Costa Rica, Chile, España, Argentina, Bolivia, Panamá o sea a todos a todos Estados Unidos no es el canal muy pequeño pero a la vez gente que hemos llegado ya a un millón un millón de vistas en el canal a ver déjame ver si usted se mete aquí a mi canal puede que le valga salir un millón de vistas se va aquí a mi canal y se va a mi canal y se va a mi comunidad no la siguiente tampoco la última se va a la última donde sale gracias a todos link de mi Instagram link de mi Twitch link de mi TikTok información Panamá un millón quince mil ochocientos setenta y tres o sea es una locura un millón de vistas en el canal el cual no me lo imaginé que iban a llegar a un millón de vistas nunca pero bueno pues esto es gracias a usted y de verdad de corazón no sé si ponga en una partecita cuando estaba iniciando aquí en en YouTube él fue como el dos mil veinte después dejé de hacer videos me desanimé después en dos mil veintiuno comencé de nuevo y hasta ahora dos mil veintidós el creo que fue el diecisiete dieciséis de octubre de dos mil veintidós que llega a los diez mil este yo no sé cuándo lo vaya a subir lo estoy grabando el diecisiete octubre no sé tal vez lo suba mañana dieciocho pero de verdad de corazón muchas gracias y espero que el nuevo contenido que le tengo en el canal que viene para el canal le guste porque porque estoy haciendo unos videos o estoy creando unos videos quiero hacer unos videos diferentes porque el canal está en peligro entonces no quiero que el canal me lo tumben de todo el esfuerzo y todo lo que he hecho y todo lo que hemos construido aquí en el canal se se dañe si un día llego a los cien mil que Dios prima lo que decir o a un millón usted va a decir yo estuve en los inicios cuando estaba grabando video reacciones así que si está bien este video muchas gracias pero vienen cosas nuevas en el canal y espero que le guste porque me quieren tumbar el video por mucho copyright y entonces tengo todo strike en el canal un tercer strike y me lo tumban por eso no es una persona pero si alguna disqueras por la música y todo lo demás por el contenido no me corta el cabello pero no importa por el contenido no me corta el cabello pero no importa no le metan atención a eso y entonces voy a subir reacciones pero muy pocas muy pocas tal vez de música o reaccionando algo pero voy a subir contenido diferente en el canal y espero que le guste tal vez las video reacciones las podemos hacer en vivo en Twitch así que si no me sigues en Twitch va a seguirme en Twitch que ya somos como 485 faltan 15 para los 500 personas en Twitch vamos a ver si llegamos a mil personitas en Twitch antes que se acabe el año lo hago difícil pero no es imposible pero bueno gente espero que les guste el nuevo contenido que se viene en el canal espero que sigan disfrutando de los videos y de las reacciones que está en el canal la peña y a ver no creo que hayan visto todas pero si no han visto las reacciones peña y a verla que están muy muy buenas así que sin más nada que decir muchas gracias de corazón de nuevo nos vemos en un próximo video no sé si pongan clips de cuando estaba comenzando con los tutoriales comencé con los tutoriales después vio de risa después terminé haciendo reacciones y aquí me quedé haciendo reacciones pero bueno siempre hay que buscar la manera y la forma de seguir adelante como vi que no me daba para algo busqué la forma para otra nos me dio la oportunidad me quedé haciendo reacciones y llegamos a los 10.000 vamos por los 100.000 suscriptores si ustedes creen que puede llegar a los 100.000 suscriptores pon 100.000 en los comentarios si ha llegado hasta aquí pon 100.000 si viste el video completo pon 100.000 en los comentarios nos vemos en un próximo video cuídense mucho no sé si le ponga algunos clips de cuando estaba comenzando puede que si pueda que no la verdad no sé voy a editar este video yo sé que edito hago la miniatura con toda gente así que también por eso nos vemos en un próximo video cuídense mucho gracias por todo su apoyo de corazón le mando un besito a todos y a todas lo que ven los videos y gracias muchas gracias entonces este video va a quedar para la historia ya cuando tengas un mil o un millón ustedes lo van a ver así fue cuando llegué a los 10.000 suscriptores hey el reding del futuro vamos por esos millones 10 millones vamos por 10 millones vamos por ese millón por eso si él está y cuando lo llegue ustedes van a ver se van a acordar de este video así que no hice no hice de mil porque yo un mil no no voy a hacer mil pero de los diez mil si tengo que hacer cien por cien solo falta en 90 acá casi nada para los cien mil así que cuando llegue a los cien mil ustedes se van a acordar de este video ya más nada no voy a hablar más suscríbanse activan la campanita dejen su like estoy hablando mucho más que de verdad no me la caro todavía que llegue a los diez mil nos vemos en un próximo video cuídense mucho gracias por haber el video hasta el final llegaste hasta el final pon cien mil en los comentarios a ver cuántas personas llegan tal vez nadie siempre se salen de los videos tal vez sí ya 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 chao cuídense mucho gracias por todo su apoyo a todos los países que me ven somos diez mil suscriptores y un millón de vistas de verdad y corazón muchas gracias nos vemos en un próximo video adiós y no compa cómo se va a ir no 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 Si el caras y por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!